Hola, soy Gloria Núñez, tu senadora de la República que representa al Estado de Nayarit. El día de hoy te quiero hacer una atenta invitación a que nos acompañes en estos foros que acabamos de emprender junto con los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en cada uno de los temas que le duelen y le lastiman a Nayarit. Por primera vez en el Estado de Nayarit se generan foros donde los senadores que conforman cada una de las distintas comisiones en el Senado de la República vienen a escuchar a los nayaritas, vienen a sumarse al esfuerzo que estamos haciendo para sacar adelante a Nayarit. Después de escucharlos, habremos de tomar decisiones en las comisiones, en la máxima tribuna de nuestro país para sacar adelante a las familias nayaritas que tanto queremos. Te invito a los foros Construyamos por México. Estos foros se llevarán a cabo en nuestro Estado de Nayarit y puedes seguirlo en las redes sociales de Gloria Núñez. Gracias por ver el video.